Los responsables están haciéndolo desde un carro en movimiento, arriesgando no solamente sus vidas, sino también las de quienes están a su alrededor en otros vehículos. Ocurrió en el área metropolitana de Medellín. Este es el momento exacto en el que un grupo de personas quedó grabado en un video aficionado cuando se movilizaba en un vehículo sobre la avenida regional a la altura de los municipios de Bello y Copacabana y lanzaba pirotecnia desde el vehículo. ¿Cuándo ocurre esto? Pues en un momento en el que Antioquia ya tiene 58 personas quemadas con pólvora y que San Solo este fin de semana tuvo 14 lesionadas. Se procede a investigar por medio de la placa, a través de nuestro sistema único RUN, el propietario de este vehículo con el fin de generar un llamado de atención a la actividad irregular donde no solo afecta la integridad de estas personas, sino la de los demás usuarios de la vida.